Los imperialismos occidentales siempre iban a los países del tercer mundo a saquear los países, saquear sus recursos naturales, pero saquear también las manos de obra, esclavizarlas, superexplotarlas, que la transforman en mano de obra barata para sus empresas internacionales. Llevamos 500 años de esa historia. Y luego de saquear los países, empobrecerlos, es decir, luego de destruir sus civilizaciones con un buen sostenimiento material y luego los destruyen y los dejan pauperizados, los dejan con hambre, los dejan en situaciones precarias como países, como pueblos, luego vienen y te dan préstamos para que te puedas mantener incrementando la dependencia a los países metropolitanos, pero esos préstamos no te los dan de gratis. Esos préstamos te los dan con intereses. Es decir, tú quedas endeudado. Además de que te saquean, te endeudan y terminas tú pagando una gran parte de la producción y de la riqueza de tu país anualmente en intereses al capital financiero anualmente. Y encima de eso te dicen qué tienes que hacer. O sea, los préstamos van condicionados a políticas de austericidio. Tienes que recortar esto, la salud, tienes que recortar la educación, tienes que recortar vivienda, todo lo que es servicio al pueblo lo recortan. Por supuesto, todo lo que es aparato militar, aparato policíaco, etc. Eso lo refuerzan, pero todo lo que es servicio al pueblo lo recortan para que así el país tenga más recursos para pagar la deuda. Y entonces al capital financiero del norte. Entonces esto es algo que hay que decir. Así es como los imperialismos occidentales han operado históricamente. En otras palabras, los países del tercer mundo andan ahorcados por mucho tiempo, ahorcados con estas políticas de saqueo de los imperialismos occidentales y más recientemente de ese saqueo neoliberal.